El Senado de la República, a través de la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones contra periodistas y medios de comunicación, entregó medallas y reconocimientos por su trayectoria y labor a periodistas y reporteros de la fuente del Senado de diferentes medios de comunicación. Durante la quinta entrega de preseas al mérito periodístico 2018, se entregaron las medallas José Guadalupe Posada para Arturo Kempch Dávila, al mérito deportivo José Sulaimán a José Vicente Segarra, Ricardo Flores Magón a Guillermo Ochoa García, Leona Vicario para Adela Micha, Félix F. Palavichini a Manuel Arroyo, que recibió el director del diario El Financiero, Enrique Quintana, y posmortem Eduardo Güero Oteyes a José Pagés, recibida por Beatriz Pagés. En el evento, se reconoció el trabajo periodístico del reportero Luis Carlos Rodríguez de Notimex, agencia de noticias del Estado mexicano, así como a 34 comunicadores de prensa escrita, radio y televisión que cubren la fuente del Senado de la República. Este premio es muy importante para mí porque llega en el momento en que yo cumplo 25 años como periodista de Notimex, y es un reconocimiento no solo para mí, sino para toda la agencia, editores, redactores, toda la gente que hacemos posible que la agencia todos los días sea la más importante de América Latina y una de las más importantes del mundo. Hoy más que nunca, estos eventos revisten la mayor relevancia. De acuerdo con el informe sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, el relator especial para libertad de expresión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, nos enfrentamos a un reto generalizado en materia de libertad de expresión en los últimos años, caracterizado por el homicidio de periodistas, secuestros y ataques contra medios de comunicación. En lo que va del año, ocho periodistas han perdido la vida. Con información de Marta Cruz e imágenes de Erick Gómez, Notimex.